¡Vamos! ¡Le contamos el conche de grato del proche! Porque así es cuando el destino va a estar en la mano de la presencia ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mándanos para el senado! ¡Ven, viene, viene, pues venga, 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 venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que así! ¡A ver! ¡Fuera! ¡Vamos, reinos! ¡Hay, p Renton! ¡Que así! hay un gran paso, esperamos, esperamos!! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se consumen el margen Santuna en Centro de Ruedo! ¡Vengan que se consuman! ¡Centro de Ruedo!